Soy Alessandra Rodríguez, yo soy de Chimbote, Perú. Más o menos en julio me enteré que había sido seleccionada de la beca Fulbright para este año. Recibí la carta de Berkeley, de Harvard, de Rutgers, de Carolina del Norte, estas cuatro. La beca Fulbright en Perú te cubre los gastos de manutención, alojamiento, te dan un monto por el primer año y otro por el segundo año. Te ayudan también a postular a las universidades, te dan acceso a... clases para el TOEFL, la IBT y para el GRE, dependiendo del programa al que tú vayas y según los requerimientos de la universidad o del programa. Y me gustó mucho, o sea, tener la mentoría contigo, me ayudó bastante a redondear justamente esta parte que yo sentía que faltaba. Claro, uno puede pensar que nuestros ensayos son perfectos o que tienen toda la información que nosotros consideramos que es importante, pero es más importante qué está comunicando, ¿no? Entonces, en la sesión que tuvimos uno a uno, me ayudó muchísimo que fueras revisando como párrafo por párrafo y fueras resaltando como esta parte de aquí me parece importante porque está conectado con esto. Este ensayo se conecta con el otro por tales puntos. De repente, cámbiale esta parte o haz más énfasis con una palabra que el significado sea mucho más potente de repente. Eso me ayudó muchísimo. El entender como la perspectiva de otra persona está tratando de ponerse en tu lugar para entender lo que tú has escrito. En mil palabras tienes que resumir tu vida, tu experiencia. Entonces es muy difícil y a veces quieres poner todo, pero no necesariamente todo es lo que tiene más valor para la persona que va a revisar los ensayos. Entonces es colocar como las palabras correctas que cuenten tu historia. Es hacer el mejor resumen de tu vida prácticamente.